Imagínate una carretera poco transitada a mitad de la noche. Nada emocionante, ¿verdad? Eso mismo debió pensar el sujeto en cuestión que grabó el siguiente video. El siguiente top tratará sobre uno de los miedos más primarios del ser humano. El otro lado, lo que van a ver a continuación es fruto del misterio más paranormal. O quizás, simplemente, mala suerte. Prepárense para escuchar las siete historias paranormales más perturbadoras. Pero antes de empezar a ver el video, por favor, te pido que le des pulgar arriba y lo compartas con un amigo o amiga. O si no tienes, créate otra cuenta y compártelo contigo mismo. Añádate a mis redes sociales suscribiéndote en el botón rojo para estar al tanto de todas mis actualizaciones. Te habla Dunmore y te deseo buenas noches, si puedes. Ahora voy a ir con la número tres. Es que realmente sí podéis ver. Aquí, tengo simplemente apuntada la idea, una frase, de quiero contar esto que me pasó tal. Pero no he querido transcribirlo, sino contarlo tal cual. Porque creo que así es como realmente mejor se cuentan las cosas. Como sucedieron. Y no poniéndome a pensar, pues me pasó esto, me pasó lo otro, tal. No, soltándolo todo. La número tres. Me volvió a suceder en la carretera. Y también iba acompañado. Venía de trabajar. Yo estaba viviendo en otra provincia. Que, bueno, como te he podido comprobar, yo suelo cambiar mucho de casa por motivos laborales. Y luego también otras veces, pues, por motivos personales. Porque me considero que soy una persona que no se siente de ningún sitio. Soy un alma errante. Y creo que ningún sitio me pertenece. Entonces siempre estoy buscando, por si algún día encuentro, ese lugar que me corresponda. Y que de momento no he encontrado. Pues el caso es que iba por la carretera. Veníamos de trabajar y lo típico que tú dices, bueno, son las cuatro o cinco de la mañana. Vienes agotado, has estado trabajando muchísimo tiempo. Ha sido muy intenso, lo mismo estás cansado, tal cual. Bueno, pero cuando también con otra persona lo ve, es lo que siempre digo. A menos que sea una histeria colectiva. Si no, es muy difícil que dos personas pasen. El caso es que vamos por la carretera, una carretera que salía de un pueblo. ¿Cómo se llama un pueblo? No me acuerdo el nombre del pueblo, la verdad. De tu pueblecito por ahí perdido que hay de la mano de Dios. Y vamos por la carretera, conduciendo. Yo iba el copiloto, quien me acompañaba, iba conduciendo. Y vamos por la carretera y de repente vemos un campo. Eso es que han tirado una botella. No es que haya poltergí ni nada. Un campo súper liso. Y en una noche también súper oscura. Es extraño porque las cosas siempre me pasan en noches muy oscuras. No sé por qué. Y íbamos andando, íbamos andando, íbamos conduciendo, perdón. Y de esto que tú miras pa'l lado otra vez por el rabillo lobo, es que me pasa muchas cosas por el rabillo de lobo, por suerte. No suelo ver esas cosas de frente. Menos mal. No suelo. Y miré. Y vi un señor. Digo yo que sería un señor. Como de dos metros de alto. En mitad de la nada del campo. Parado. Completamente erguido. O sea, recto. Así. Y erático, sin moverse. Como si estuviera mirando algo. Pero ese señor estaba de espalda a la carretera. O sea, estaba mirando hacia la oscuridad. La oscuridad de la noche. Y yo lo miré. Y el coche iba avanzando. Al que iba conduciendo. Le dije. Oye, mira. Hay un señor. A veces te ayuda. Y empezamos a girar, a girar, a girar, a girar el cuello. Porque íbamos cada vez más para adelante. Y íbamos girando. Y lo raro es que cuando tú vas girando. Deberías ir viendo la perspectiva de la persona. Pues esa persona no tenía rostro. Una persona como si su nuca al girar fuera girando con nosotros. Una cosa súper extraña. Y llevaba una ropa normal. O sea, no llevaba sombrero en ella. Porque puedes decir, bueno, a lo mejor era un espantapájaro. Pero claro, un espantapájaro está colgado en algo. No está girático. Y sobre todo el espantapájaro, si tú te giras, vas a verle en perspectiva. Este ser o esta persona. No tenía perspectiva. O sea, no se veía nada. Nada. O sea, es como si estuvierais girando con nosotros. Una cosa súper extraña. La persona que iba al lado mío cuando vio eso. También se percató. Estuvo a punto de... Porque de un volantazo estuvo a punto de derrapar en la carretera. Y dijo, mira. Aceleremos y vámonos de aquí. Porque esto no es bueno. No me da mal rollo. Y nos fuimos. Perdón. No me da buen rollo. Mal rollo si no da. Y nos fuimos. Lo curioso. Es que yo después. El tiempo. Por estos azares del destino. A mí me gusta mucho el mundo del misterio y lo paranormal. Aquí en España. Hay un programa que se llama Cuarto Milenio. De Iker Jiménez. Pues bueno, ese tipo de programas a mí me gustan. Un poco de sensacionalismo mezclado con noticias de actualidad. Miedo, ovni y tal. El caso es que buscando ese tipo de programas así de casualidad en YouTube. Me apareció un programa de radio amateur. Digo yo que sería amateur porque era una radio chiquitita. Que era del mismo pueblo ese por el que habíamos pasado. Atención. Atención. El programa especial era de terror. Y decían. Que a la salida del pueblo. Se aparecía. Una figura. Muy. Muy. Alta. Sin rostro. O sea. Flipad. Yo. Lo flipé. Yo cuando vi ese programa digo. Joder. Joder. Es lo que yo. Obviamente el programa no lo llamé. No quise saber nada. Pero es increíble. Y de hecho yo no sé si seguirá. Pero el programa hasta hace poco estaba en YouTube. Y era increíble. Además que me acuerdo. Porque el programa hacía una recreación. En la que se vio. Una cámara. Grabando. Y grabando por la carretera. Y era. Un punto muy parecido. Al que yo pasé. No sé si era el mismo. Era un poco más adelante. Un poco más atrás. No lo sé. Porque ya te digo. Pasé de noche. Y no he vuelto a pasar por ese sitio. Pero fue como. Joder. Lo curioso de esto. Es que. Con el tiempo. Yo me he enterado. Que mi abuelo. También contaba alguna que otra historia. Bastante paranormal. Que a él le había sucedido. Y curiosamente también. Eran historias muy parecidas a las mías. Yo cuando escuché esto lo flipaba. O sea. Es increíble. Que él. Haya tenido historias muy parecidas. O sea. De encontrarse cosas que no debería encontrarse. Y de ver cosas que no debería haber. Pero. Como a 50 años después. A mí. Increíble. Quizás. Si hay una segunda parte. Cuente alguna de sus experiencias. Que son. También por lo visto. Eran muy fuertes. Muy fuertes. Sus experiencias. Ahora vamos a ir. Con la número 2. Que esto es. Real. Lo creáis o no lo creáis. Es una experiencia. Que bajo mi punto de vista. No es paranormal. Pero no sé explicarla. El caso es que yo. Cuando un familiar. O un amigo mío. Cercano. Va a fallecer. Sueño con esa persona. Sueño la noche antes. Y. No sabía cómo explicarlo. Por ejemplo. Una persona. Un familiar. Que llevaba como 3 o 4 años. Sin ver a esa persona. Porque una persona de estas. Que no es familia directa. Sino que es familia lejana. Ya digo. Llevaba 3 o 4 años. Sin ver a esa persona. Una persona. Que aparentemente. De salud. Estaba bien. O sea. Yo no había escuchado. Ni que estuviera enferma. Ni nada. Nada. Esa noche. Tuvo un sueño. Con esa persona. No sé por qué. No sé por qué. Por qué. Tenía que soñar con esa persona. Ser una persona lejana. Que realmente no tenía mucha relación con esa persona. En la que esa persona me hablaba. Era un sueño. Era un sueño un poco surrealista. Imaginaros un cuadro de Salvador Dalí. Por ejemplo. La persistencia de la memoria. En la que todo. Se cae dentro. Del cuadro. Pues así era mi sueño. Y al final estaba esa persona. Lo más flipante. Es cuando yo. Por la mañana. Hablando con mi madre. Me dice. Tú sabes que tal. Persona. Ha muerto esta madrugada. Imaginaros. Como le digo yo a mi madre. Sí. Ya lo sabía. Obviamente no se lo dije. Porque me hubiera tomado por loco. Y supongo que habrá gente que me estará viendo. Y creerá que no es normal. Que me lo estoy inventando. Pero no es así. Es cierto. Y me ha pasado otra vez. De soñar con personas. Y decir. A otra persona. He soñado con que no sé quién se moría. Y a la hora. A las dos horas. Venirme a esa persona y decir. Sabes que no sé quién. Se ha muerto. Así tengo. Muchísimas anécdotas que contar. De personas. Que. Que he soñado. O que he sentido. Y han fallecido. Y es imposible. Imposible. Que yo supiera que esas personas iban a fallecer. Porque no sabía si estaban enfermas. Si iban a tener un accidente. No lo sabía. Era imposible. Y sin embargo. Sucedió. Y me sigue sucediendo. Y me sigue sucediendo a día de hoy. De hecho. Yo soy una persona muy. Y no espiritual. Y no espiritual. Porque no creo. Pese a lo que estoy contando. No creo en lo espiritu. Pero sí creo que tiene que haber algo más. Creo en energías. Pero no en energía tipo el chakra. Y esa tontería. No. Quiero energía magnética. O. Llámale X. Que existe. Que son reales. Sin ir más lejos. El wifi existe. Y está ahí. Es una onda. Pues algo así. Algo natural. Algo que está ahí. Y creo en ello. Y yo desde siempre. No sé por qué. He tenido como una. Percepción especial. Para las personas. De hecho me pasa mucho. Yo una persona. Que. No conozco. De absolutamente nada. Simplemente tal y como me viene. Ya sé cómo es esa persona. Y también me pasa eso mucho. En YouTube. Yo en YouTube pongo. A un YouTube. Y aunque esté haciendo un papel. Digo. Este tipo de personas. Es así. Esta persona realmente es así. Esta persona es tal. No me equivoco. Y una cosa que a mí me parece muy divertida. Porque al principio me daba mucho coraje. Porque yo decía. Esta persona. Me cae mal esta persona. No buena persona. Y decía. Venga voy a darle una oportunidad. Venga. No te dejes llevar por tu primera impresión. Que en la primera impresión se puede equivocar. Tal. No. ¿Por qué? Porque crees que es mala persona. Si no te ha hecho nada. Si no conoces de nada a esa persona. Pingo. Esa persona acababa. O haciendo algo feo. O haciéndome algo feo. O comportándose de una manera fea. Entonces con el tiempo. Con la edad. He aprendido a asumir eso. Incluso muchas veces me divierto. Y digo. Mira sé cómo es esta persona. Pero me voy a hacer el tonto. Y voy a dejar que esa persona. Se muestre tal y como es. Voy a jugar al juego del ratón y el gato. No falla. Esa persona tarde o temprano. Acaba saliendo tal y como es. Unas veces. Para bien. La mayoría. Para mal. A ver. Vale. Vamos a pasar a la primera. La primera yo considero que es la más fuerte. Es la más fuerte. Porque ahora lo vais a ver. Bueno. La primera me ocurrió hace ya. Unos cuantos años. No sé exactamente cuántos ahora mismo. Pero. Sí. Puede hacer. Diez años. Sí. Más o menos diez años. Nueve. Diez años. No me voy a coger los dedos. El caso es que yo. Bueno. Pues estaba pasando por un momento. Muy malo. Yo soy una persona que bueno. Tiene su. Antibajo. Aunque. Aquí en YouTube haga vídeos para relajar. Bueno pues. De todos soy humano. Y tengo mis momentos buenos. Mis momentos malos. Pues por aquella época estaba pasando uno de los submundilones. Bastante más. Bastante importante de mi vida la verdad. Y. Y estaba muy mal. Entonces. Tenía un amigo. Que tampoco estaba en un buen momento. Porque tenía. La suma de enfermas. Y. Pasaba mucho tiempo justo. Éramos. Uña y carne. Pero se llamaba. Pili mili. Como nos decían. Entonces. Pues. Empezamos a. A aficionarnos. A pasear. Una cosa súper anodina. O sea. Íbamos los dos. Y empezamos. A dar vueltas. Por la ciudad. Vamos de allí. Vamos de allí. Tal. Tal. Pero andando. O sea. Sin entrar a los sitios. Simplemente andando. Deporte. Charlando. Muchas veces. Otras veces en silencio. Otras veces me ponía mis cascos. Y esa persona también. Además. Con los. No es como ahora con los MP3. Sino con los. Un. 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 Total. Que íbamos andando tal cual. Y. Nosotros no íbamos andando. A las. Cinco de la tarde. No. Nosotros quedábamos para andar. Pues. A la una. Una y media. Dos. De la mañana. Porque bueno. Nos gustaba andar de noche. Y. Por el día dormíamos. Por la noche. No temblábamos. Entonces. En una de nuestras caminatas nocturnas. Dijimos. Oye. Siempre vamos a los mismos sitios andando. Que aburrimiento. Vamos a cambiar. Venga. Y se le ocurrió pues ir a un camino. De tierra. Que por aquel entonces. No estaba asfaltado. No había farolas. Era un camino de tierra. Lleno de. Como de parcelas. O sea. Las parcelas son. Terrenos. Y vallas. Vallas de estas típicas de campo de la paquita. Con su pinchito y demás. Su alambre. Total. Que íbamos por allá andando. Imaginaros. Pues no sé. Las tres. Tres y medio de la mañana. Es curioso. Que siempre pasa. No sé por qué. Estas cosas sobre la misma hora. Y. En noche. En la que no hay luna. No sé por qué. No sé. No sé. Es casualidad. O por qué. Y vamos atando. Tranquilo. Y de eso. Que mi amigo se para. Se para en seco. Se pone muy serio. ¿Qué pasa? Mi amigo. Pues. Yo soy una persona alta. Pero mi amigo es. Mucho más alto. Es un tíarrón. Podría medir un metro y noventa y cinco. O sea. Un tío fuerte. Además. En aquel momento era bastante corpulento. No sé cuánto podría medir. Deja pesar. No sé. Un noventa y cinco. Cien kilos. Era un tío grande. Era un exceso. Que de estos que tú le dices. Oye. Si me pasa algo. Tú te pones delante de esa persona. Yo mientras me voy corriendo. Bueno. Pues mi amigo se queda parado. Muy serio. Y digo. No sé. Le habrá dado. A lo mejor. Un dolor de cabeza. O un mareo. No sé. Y se queda serio. Me pongo yo a mirar para adelante también. En plan. ¿Qué pasa? Y adelante. Por aquí. A la derecha. No me acuerdo perfectamente. A mi derecha. Había un árbol. Inmenso. Pero inmenso. Grandísimo. Y debajo del árbol. Había una figura. Una figura. Como de mujer. Se trae con los pelos de puta a pensarlo. La mujer. O la figura. Tenía los pelos muy largos. Muy negros. Sí. Muy lisos. Y morenos. Y iba vestida de blanco. ¿Por qué? Porque en mitad de la noche. El traje blanco se veía. Sobre el resto. Estaba justo al lado del árbol. Como si estuviera ahí apoyada. Y de hecho. Bueno. Una señora. Que ha salido a las tres de la mañana. A pasear. Y se ha apoyado ahí en el árbol. Obviamente no sabía el qué. Pero claro. Por alrededor. No había luces de ningún tipo. No había ningún coche. Porque era imposible. O sea. Porque era un carril. En una dirección única. Si hubiera pasado un coche. Lo hubiéramos visto. Y alante no se veía ningún coche. Ni ninguna luz. ¿Qué hace esa señora allí? No sabemos. Total. Como por aquel entonces. Yo todavía era más joven. Más ingenuo. Y más veloz. Para correr. Le dije a mi amigo. Oye. Vamos a acercarnos. Vaya. Sé que esa señora. Puede que haya pasado algo. Sea una persona mayor. Que sea perdido. Porque a veces sucede. Que hay una persona. Que se desorienta. Y se pierde. Y hay que ayudarnos. Vamos a acercarnos. Por si necesita ayuda. Total. Nos vamos acercando. Mi amigo no estaba nada convencido. Él estaba todo el tiempo. Y que lo recuerdo. Todo el tiempo aquí a mi lado. Callado. En silencio. Muy serio. Y callado. En silencio. Nos vamos acercando. Nos vamos acercando. Nos vamos acercando. Y a medida que nos acercamos. La mujer. O lo que fuera. Como que. Se da cuenta. Se percata de nuestra presencia. Y se nos queda mirando. Así en silencio. Mirando fijamente. Nos quedamos parados. Mi amigo y yo. Y. Sin saber que hacer. Y miro a mi amigo. Y veo a mi amigo. Llorando. Pero llorando. Pero llorando. Como no os podéis imaginar. Como lloro. Muy pocas veces he visto llorar a una persona. Llorando de pena. De tristeza. De miedo. No sé. Llorando. Y diciéndome. Me encuentro mal. Me encuentro mal. Me encuentro mal. No puedo respirar. Me estoy desmayando. No puedo más. Qué mal me encuentro. Qué mal me encuentro. Qué mal me encuentro. Voy a vomitar. Eso es mi amigo. Y yo aquí parado. Y me da por mirar para adelante. Y veo como esa figura. Comienza. A avanzar. Hacia nosotros. En línea recta. Y mientras mi amigo aquí al lado. Petrificado. Llorando completamente. Como un niño pequeño. Yo flipando. Porque era una sensación. ¿Qué hago? No puedo mover a esta persona. Enfrente. Se está acercando lo que sea. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque encima. Todo es oscura. Pero la figura de esa persona. De blanco. Se veía. Y lo que es peor. A medida que se acercaba. Y esto lo prometo. Es como si creciera. No sé. Si probablemente fuera la perspectiva. No lo sé. Pero a medida que se acercaba. Ella crecía. Y parecía que el árbol grande. Encogía. Flipante. Total. Que agarré a mi amigo por la mano. Le di un tirón. Del hombro. Se. Se como que reaccionó de nuevo. Y le dije. Vámonos corriendo. Un día guille. Porque íbamos andando. O sea. Y en aquello entonces. La pena. Es que no había móviles como ahora para grabar. Porque si no. Probablemente. Me hubiera puesto con el móvil. A grabar. Y hubiera dicho. A ver qué es. O le hubiera hecho un zoom. O le hubiera puesto la linterna. Lo que fuera. Pero no. No había. La pena. Y la pena es que. Bueno. He perdido contacto con este amigo. Y no puede estar aquí para contarlo. Sino él también daría su versión. Y por qué quizás él lloraba tanto. No lo sé. O no. Es una pena como. Como pasa el tiempo. Y nos va separando de las personas. Pero bueno. Eso es la vida. Bueno. Pues nos fuimos corriendo. Hacia el sentido inverso. Hacia el carril. Y de vez en cuando. Miramos para adelante. Y os prometo. Que esa persona parece. Que venía detrás. Parece que cuanto más corriamos nosotros. Más se movía. Pero lo peor. Es que no corría. No se le veía en las piernas. Era como si flotara. Y creciera. Una locura. Y yo prometo. Que esa noche. No había ni bebido. Ni fumado. Nada. Ni yo. Ni mi amigo. Estábamos completamente frescos. Super sanos. Y algo nos seguía. Increíble. Increíble. Total. Que si me ha dado. Até que por fin salimos de aquel carril. Y el mirror para atrás. Vemos el árbol. Y vemos a la figura. Otra vez al lado del árbol. Como si se hubiera vuelto hacia atrás. Como si hubiera retrocedido. Pero en cuestión de segundo. Algo físicamente imposible. Y había vuelto hacia atrás Estaba yo otra vez Total, que nos fuimos Mi amigo me contó Que lo había pasado súper mal Que no sabía por qué Pero que no me lo quería Bueno, sabía por qué Pero que no quería contarme Porque se me ha puesto tan mal Tal cual Horrible De hecho, al día siguiente Volvemos a quedar Oye, mira Vamos a acercarnos Porque yo que soy así Soy un cabezoto Vamos a acercarnos de día A ver qué era eso A ver si había alguna señal Y me dijo mi amigo Yo no vuelvo allí más Ni en coche No vuelvo más a ese sitio Y fue como Bueno, pues vale Pues yo no había hecho eso Como comprenderás Y una de las cosas que me dio mi amigo Me dijo Prométeme Que nunca le vas a contar A nadie Esto Obviamente Nunca se lo he contado a nadie Lo estoy contando ahora Tantos años después Y como sé que No estoy dando el nombre De mi amigo Y él sé que no va a ver este vídeo Pues por eso lo cuento Y bueno Aquí tenemos El vídeo de hoy Las siete historias paranormales más perturbadoras Que me han ocurrido Supongo que Como ya dije al principio Y quién puede creérselo Quién puede creer que estoy de broma Que me lo estoy inventando Que estoy loco Podéis creer lo que queráis Pero yo Y a esas personas Que me acompañaron en su momento Cuando les he contado las cosas También lo vieron Y yo no me he inventado nada Y bueno Pues eso es lo único que os pido Respeto En los comentarios Tanto hacia mí Como hacia otros compañeros En el canal que comenten Y si queréis comentar Algo que os haya ocurrido Pues Estaré encantado De escucharos Y quién sabe A lo mejor Alguien de los que me estáis viendo Pues Os haya pasado algo parecido O incluso En el mismo sitio En la misma carretera O en la misma noche Quién sabe Sin más Un fuerte abrazo Espero que este vídeo No os haya dado mucho miedo O haya ayudado A relajaros Al menos Aunque no a dormir Porque lo entiendo Y Sin más Pues Nos vemos en el próximo Storytime Un fuerte abrazo Y Buenas noches